A grabar, ahí estamos grabando, estamos teniendo una charla con Eduardo Marranti en este sábado especial, porque estamos en Pascuas, así que todos los que festejan la Pascuas, bueno, un abrazo muy grande. Eduardo, hay una sola pregunta que en el grupo me dijeron que te pregunté a vos y yo tampoco la conocía, por ejemplo. Con respecto al plan pétalo formal para la humanidad, ¿nos podés comentar cómo es el plan pétalo? Mirá, Diego, esto apareció hace más de cuarenta y pico de años que pinto, y ahí había catorce libros editados, mi padre, como tuvo experiencias en agradecimiento, él era dueño de la tercera empresa de limpieza más grande del país, de Argentina. Entonces tenía su buen pasar, y en agradecimiento, yo lo llevé a la aurora, vivió su experiencia, empezó a editar libros para regalar. Y de ahí se hicieron catorce, ahora hay siete, nada más que siempre se regaló. Hay uno verde, tapa verde, que en la primera hoja dice plan pétalo formal, bueno, habla del plan pétalo formal, habla del plan velar, que es de los hermanos masones con respecto a los humanos en este caso. Pero no está dirigido por ellos, sino ellos siguen una orden de amor por el creador, ¿saben cómo se le quiera llamar? Y ahí indica todo, esto apareció de esta manera, yo creo que eran solteros todavía. ¿Viste las paredes antes? Ahora ya no. ¿Viste que en las paredes había... No, perdón, las paredes. En una compu se escribía, ¿viste? Retangulitos las letras, y iban apareciendo de izquierda a derecha. Bueno, esto apareció, el primer renglón de ese plan pétalo formal, aparecieron así, las letras, símbolos, hay números, hay una mezcla. Cuando terminaba de copiarlo, en el mismo renglón se borraba, de derecha a izquierda, volvía a aparecer otro, y así hay como, voy a ver, 10 o 15 renglones. Que si no, yo le saco una foto, lástima, no tengo acá el libro verde, la primera hoja, te le saco una foto y lo vas a ver. Ahí está lleno de símbolos, números, y bueno, y eso es a interpretar, eso lo tiene que ver la gente cuando sea el momento. Claro, claro. Porque, bueno, hay mucho de la parte alquímica, de los símbolos alquímicos, ¿viste? De la antigüedad, ¿no? De ahora. Entonces hay que interpretar, hay un pájaro, hay esto, están los semicircoles, bueno, hay un montón de mensajes para la humanidad. Que la humanidad lo va a ir descifrando a la medida que tenga que ser, lo mismo pasa en los cuadros. Los cuadros tienen como 15 o más significados distintos, depende de quién esté delante de la obra. Por eso es importante, yo mañana me muero, porque soy un copiador, que no soy importante, la obra era importante. Y la gente va a tener que, va a sentir sola, ¿qué le dice la obra? La obra y ellos, sin ningún intermediario. Y eso es lo que es verdaderamente el valor de la obra, porque va a perdurar, por eso a mí no me dejan ni venderlas, ni firmarlas, no adueñarme, sin mostrarlas. Estuve haciendo exposiciones de cuadros en el Museo de Bellas Artes, en varios lugares, en distintos países. He regalado, a lo sumo puedo regalar, cuando hay una obra en la arriba, regalo, tengo más de ciento y pico de cuadros regalados, no puedo venderlos. Y esa persona, yo soy un custodio de todos los cuadros, Milta Viva, a la persona yo le regalo un cuadro, pasa a ser el custodio de ese cuadro, le pone un vídeo, lo marca, hace lo que quiere. Entonces, digo, mirá que ahora soy hermosa de ese cuadro, yo ya me olvido de ese cuadro. Es así, o sea, ni es dueño. Esto es así un poco porque realmente nadie se puede adueñar de esto, más allá que lo tenga la persona y se sienta bien porque tiene el cuadro. Entonces, en general es esto, Diego, por eso, el plan Pétalo, después te lo voy a mandar, o si no sabes qué, a la gente si querés, a tu gente, que entre en www.marranti.com.ar. En un lugar dice libros, entran en libros, linkean libros, van a ver que ahí están los 14 libros, yo tengo 7 para regalar ahora. Bueno, ahí van a ver el número 3, bueno, uno verde 3, van a abrirlo y le van a mostrar la primera hoja, todos símbolos en blanco, la hoja es blanca, pero todos símbolos. Bueno, ahí lo pueden copiar, bajarlo, interpretarlo cada uno como quiera. Y si no me decís, mirá, me gustaría, le saco una foto para vos, te lo mando después, pero la gente puede entrar ahí, tiene los libros, tiene más de 800 obras, puede descargar y hacer lo que quiera, a mí no me tiene que pedir permiso, yo no soy el dueño, como te decía antes, soy un custodio. Puede imprimir los cuadros, fíjate, hay gente que ha hecho frazadas con los cuadros, ha hecho cartas de tarot. Bueno, ahora Sol, que vos nombrás tanto, una pivaz, una guerrera, te digo, ella ha pasado momentos, pobre santa, difíciles, lo está superando porque tiene un espíritu muy hermoso, porque los hermanos los asisten, y yo le permití a ella, ella hace unos llaveritos, viste, unos colgantitos, con cuadros, pero que es claro yo siempre, vos haces lo tranquila, porque por algo los hermanos te dan esa posibilidad. Yo no tengo que entrar en ningún porcentaje, ni nada por el estilo. Hay amigos en Chardín, no, están haciendo lámparas, con imágenes de Maya, Marco y así. Es lo mismo, o sea, yo no puedo entrar ni en una moneda. Después si ellos manejan con otras personas, que vaya pasando por otros lugares a través de, ya te digo, frazadas, cartas, postales, de fin de año. Bueno, lo importante es que ellos no entren en nada de eso, se venden los libros. Mirá, Diego, hay lugares que yo los regalamos, el Rosa, que no tendrá ni, no sé, si 20 páginas, o no sé, 30, 1.500 mangos lo están vendiendo. Yo tuve que aclarar que no tengo, sí, entré al Mercado Libre, búscalo. Yo no tengo nada que ver, lo aclaré, porque no quiero que por otro lado diga, ah, este es vivo, lo regalé, después lo vendé por el costado, y él decía, no, no. Yo no puedo, pero sí lo aclaro. Y después que cada uno haga lo que quiera, quieren hacer juicio. No, no le hagan juicio. Eso queda en cada uno. Está bueno que lo aclares por la gente, porque la gente por ahí piensa que vos vendés los cuadros cuando en realidad vos los regalás, sos el copista, digamos, de esa energía, ¿no? Porque es una energía plasmada en colores. Así es, así es. ¿Y qué es la pintura anidimensional, digamos, como vos la contás, la pintura anidimensional, digamos? O sea, es la obra pictórica que tiene una energía muy especial, digamos, vos tenés que relacionarte con el cuadro, es casi una comunión que uno entra con el cuadro, pero vos cómo la definirías? Es una, digamos, es una energía multidimensional que se plasma en el cuadro. Mirá, Diego, el nombre anidimensional, hay un cuadro, se llama La Casa o Fruto Anidimensional. Y al explicar este cuadro van a entender un poco por qué se llama toda la pintura anidimensional. De ahí que toma el nombre de la pintura anidimensional. Este fruto es como que ahora nosotros, en vez de estar así, si ves espacio, estuvimos en tu casa o en mi casa, los dos, viste, ahí a dos metros charlando, y de golpe aparece de la nada, entre vos y yo, es como que se rasga la nada, y explota un cuadro, se llama, en este caso, La Casa o Fruto Anidimensional. Yo a vos te pierdo, porque pasó así como veo tu cuadro. Todo tu entorno, si es tu casa o mi casa, pierdo todo, te pierdo a vos, el cuadro del umbrante, y bueno, lo copio, una vez que lo copie en ese caso, se cierra y vuelvo a verte a vos, a tu casa o a mi casa. Justamente la pintura trabaja de esa manera. Tiene explosiones dimensionales, según quien esté delante, y le va a brindar lo que necesite, ni más ni menos. Y la gente, más o menos, muchas veces, oye, no, 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 es difícil, qué sé, digo. Estos cuatro trabajan a nivel inconsciente, en el circuito interno del humano. ¿Entendés? Algunos los enganchan, bien, bárbaro. Pero después hay otra gente que ni sabe que le trabajó el cuadro, los circuitos internos, que van a madurar capaz en un mes, en días, o en meses, o en años. Porque los humanos trabajan mucho en los circuitos causales. Sí, decíme, digo. perdón que te interrumpí la verdad es que tu obra pictórica llama mucho la atención y son cuadros que te evocan hay como una evocación vos los mirás y querés contemplarlos yo se los mostraba yo tengo una nena de 9 años era un besito de parte mía y le conté que iba a hacer una entrevista con vos y le mostré los cuadros y le encantaron los cuadros y tienen como una energía muy lúdica te das cuenta que transmiten algo no pasan desapercibidos y en ese sentido es algo muy como vos lo contás una energía que se plasma ahí vos la visualizás y trabajás con el cuadro y después lo plasmas ¿tardás mucho en plasmar los cuadros? ¿estás mucho tiempo plasmándolos? mirá hay cuadros que yo lo he visto el boceto un año bueno ahora tengo cuando yo recibí uno es muy importante te voy a dar una pequeña premisa pero no puedo decir el lugar bueno pero ya se me acordó que te lo diga ahora el yo tomo ponle ahí ahora tengo 20 cuando yo recibí uno 24 24 bocetos imagínate son cintos ahora tengo que voy a publicar en algún momento cuando termine mi señor la composición de la parte de atrás el título todo que compagino lo pongo lo monto se lo paso a Marito o a quien sea mismo te lo paso por después lo bajas a la computadora y haces lo que quieras ahora había 128 eso tardé en no sé 6, 7 meses y ahora tengo 24 capaz que en julio o antes si se terminan las series yo sé que se terminan las series y tengo que poner a pintar no antes porque ahora me sería fácil yo pinto de 8 para arriba cuadros por día en 10 horas es vertiginoso entonces yo digo a las 25 dos días tres no no puedo y es así tarde ahora 128 cuadros que después capaz te muestro las dimensiones que en uno recibir las dimensiones tardé 15 días no bajé de 8 si vas a pintar 11 por día y en 15 días terminé 10 horas por día 128 cuadros porque es una energía por eso es vertiginoso digamos o sea estás pintando y uno es copiador por eso ahora te voy a decir la primicia a ver no voy a poder decir nombres porque primero tengo que tengo que hablar con otra persona que es la indicada bárbaro bárbaro a ver un lugar de Argentina te tiro al norte para orientarte un poco más bueno hay una base muy importante muy importante de los hermanos mayores de luz pero que conviven ocho razas ocho razas y el boceto muestra las ocho que son de distintos orígenes planetarios dimensionales galaxiales es una mezcla entonces están todos porque por el plan de lo que vos decís plan pétalos formados hermanos mayores para en este caso el mundo para generar un cambio porque está dado por un plan divino no por un plan humano y estas ocho razas están todos trabajando en ese lugar a la espera más allá que están activos para que empiecen ellos a conjugar toda la situación para que emerja y principalmente porque en Argentina ahí venimos a tocar el hombre gris sin con esto ser privilegiado porque va a ser no solo en Argentina va a ser en Chile en Brasil en Uruguay y va a ir subiéndose entonces esto no va por banderas y por nacionalidades pero es una yo estuve en el lugar por eso la vi recién ahora bajé a boceto y es una cosa de locos porque mira a ver la forma es como no confundir con religiones es como si fuera la forma candelabro de ocho que no existe existe a nivel israelita judío nueve después otros siete siempre son impares estos son cuatro y cuatro más allá que la base son más chicas más grandes pero es como un candelabro de las humanidades de distintos orígenes que trabajan en un bien común por amor esa es la primicia pero este me dijo nada pero bueno ya en algún momento lo hablaremos pero porque estaba recién salió del horno ayer el boceto después te puedo decir ah te podía decir lástima no lo tengo en el teléfono es un nombre de la base tan raro qué lástima no me puedo mover la silla porque lo tengo arriba pero si no te traigo bueno ya está ya está listo qué me decías y no sé me fui por las nubes qué me estaba preguntando perfecto lo que vos me lo que estás lo que estás contando digamos de estas de estas diferentes humanidades que forman como un candelabro de ocho digamos como una especie también podría ser como una especie de flor de ocho pétalos digamos es digamos en varias experiencias que he tenido me han mostrado eso digamos de diferentes comuniones de razas de diferentes razas de tipo de té que trabajan casi como como un anfiteatro como si fuera una flor de loto digamos en pos de la humanidad con diferentes propósitos por ahí o sea lo que vos decís es así digamos está dando una cosa así fundamentalmente en el territorio argentino sí 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 porque estamos cerca aunque estamos viviendo cosas en todo el mundo pero acá también o sea nos falta tocar un poquitito de fondo en Argentina para que emerja lo que tiene que emerger que es un plan divino esto hay que aclararlo porque si un humano enseguida no es un programa humano está más allá del humano va a haber actores humanos imagínate mucha gente ponele mirá a mí me ha pasado gente que se comunica hablando del HG del hombre inglés sí 14 personas ya me se comunicaron conmigo diciéndome no yo soy el hombre y digo mira a mí me mostraron una persona capaz que me mostraron a cualquiera me mostraron a una persona su lugar cómo vive de qué manera sus gustos digo mira según los que me mostraron vos no sos disculpame puede ser que sea y a mí me mandaron cualquier imagen para embarullarme y después tres mujeres diciendo no no está equivocada la profecía son tres son una mujer le digo mira está todo bien yo no cambiaría la profecía no es cuestión de mujer u hombre acá es la unión entre todos en el mismo hacia el mismo sentido entonces ahí no dice no hay problema porque va a estar acompañada por mujer por mujeres porque todos tienen su valía entonces hay una mezcla de la aceleración del humano en querer tergiversar las cosas o acelerar a mucha gente ya que vengan los bebeguinos no no nos va a salvar estos somos todos personas que tenemos que estar justamente con estas pandemias que son originadas por otro lado no lo habremos ahora porque no quiero que te toque en tu canal es justamente quien va quien se pone en sí mismo porque somos humanos no digo acá nadie tenemos negro adentro y lo blanco adentro me entendés acá quien se diga no es un mentiroso mentirosa el tema que acá sirve para apuntar a lo mejor que tenemos mejorar lo oscuro que tenemos para ir creciendo o vamos para abajo y agarramos la barranca eso depende de cada uno de nosotros y cuando eso después que se dé lo de Don Begui hay que ver cada uno como la guró que es lo que yo le digo a la gente no se preocupen tanto por esto por aquello el tiempo la hora si es mujer u hombre no importa si es un trabajo es un plan de Dios tratemos de estar ayornados o por lo menos yo estoy con el ego ocurre lo que tenga que ocurrir yo la guré en mí pasó el tren por casa y no pasó bueno pero yo no me quedo mal conmigo porque la guré ahora uno va a estar más y no la guré y si mira ahora no me convoca no sé digo en general es eso pero bueno digo quería un poco porque hay mucha tergiversación hoy también me escribían por la quinta dimensión hay mucho hay mucho deseo y menos y menos real de los planos superiores el humano quiere acelerar el proceso porque con eso se va a salvar no estamos todos en una olla metidos en una sola escuela el planeta tierra es una sola escuela y cada uno debe dar exámenes vos que estudiaste y sudaste para lograr tu título bueno vos sabés bien lo que es estudiar la tierra mucho más es estudiar en los planos estos para lograr lo esencial bueno y esto hay que laburar no hay otra no hay regalos por más que mira hay gente que yo conozco que no sabe nada del tema omni no conoce nada pero las personas sean mujeres o hombres tienen una tonalidad interna que seguro pueden ser actores del futuro y uno que yo estoy dando chale y capaz que a mí ¿sabés qué? me voy de rapo para el costado entonces por eso que los reales los hermanos miran lo interno no miran lo externo miran vos viniste antes de nacer Diego con todo sembraste sembraste y vos venís con todo un tenor interno y vas a cosechar y lo que te está asistiendo ahora es gracias a lo que vos estudiaste y sembraste anteriormente de que te llamaras Diego o como te querías llamar o como te llamarías eso es lo que hoy tiene que los hermanos mayores te busquen ¿por qué? no por tu título no por tu cara no por tu familia sino porque vos es evidente que has trabajado para lograr que ellos antes de nacer vos te comprometas a cumplir ciertos roles ¿entendés? sí yo lo que creo que todo lo que yo por ejemplo en algunos videos que subo a la web siempre recomiendo que la gente tiene que trabajar internamente y en pos del servicio a los demás y ser buen padre yo siempre lo aclaro esto que parezca una tontería ser buen padre de familia buen hijo que eso es lo fundamental y después yo siempre recomiendo el tema de la meditación porque a mí me ha servido pero sin ser un maestro tampoco o sea simplemente una cuestión de hombría de bien siempre recomiendo que la gente medite se cuide con las comidas pero cosas un poco de sentido común en ese sentido ser una buena persona después el destino nos deparará cada uno que es lo que tenga que vivir para poder crecer yo también una de las cosas que aclaro bastante en los videos yo no te quiero interrumpir tampoco porque vos sos el entrevistado pero siempre aclaro dale dale que enriqueces como se llama de que bueno uno tiene que tratar de ser lo mejor que pueda y si se equivocó porque todos somos humanos y cometemos errores bueno no volverlo a hacer si uno se da cuenta de que se mandó una macana no volverlo a hacer o sea por ahí el tiempo atrás no lo podemos volver y digamos y rearmar el tiempo pero si lo que podemos hacer es decir bueno a partir de ahora tratar de ser mejores en ese sentido pero cosas de muy sentido común digamos Diego vos sos arquitecto ¿no? sí Edgardo vos sabés bien que la obra se empieza desde lo más chico claro un edificio lo que fuera vos tenés que empezar de más chico si no lo que montás arriba se destruye entonces justamente lo más importante es la base que estamos armando para después montar el edificio y lo que estás diciendo vos es básico buen padre buen hijo como humano ¿qué hago? me mandé una macana bueno mañana tengo la oportunidad vos con un amigo yo con un amigo ¿qué haces cuando se manda una macana? dale dale que podés no le enterrares mandar la dilla en la cabeza bueno nosotros somos muy malos con nosotros no no ves loco uno mismo no podés otra vez no hay que ser comprensivo con uno amoroso con uno entenderse a uno ser amigo de uno porque uno es amigo de los demás pero para ser buen amigo tiene que ser amigo de uno porque todos tenemos falencias y uno quiere ser amigo integralmente entonces lo que vos decís papá cualquiera es papá biológico sin con esto ofender a nadie porque hay gente pobrecita que no puede tener hay mamás que no pueden tener yo con eso al contrario me saco digo aquel que pueda tener un hijo ha pasado o la mamá o el papá es muy fácil ser papá biológico cuando te da la oportunidad de que sea después está en cómo criarse a ese chico ese espíritu te dio una oportunidad que nazca con sanguinidad ¿qué haces? porque son todos carácteres distintos vos te pasará con tu nena a mí me pasa bueno mi pibe ya es grande 35 años tiene pero lo mismo le habrá pasado a mis padres a tu padre y es una cadena ¿qué hacemos? ¿qué hacemos con el enfermo? ¿lo dejamos tirado? ¿qué hacemos con con una persona la otra vez mía pasó pero no quiero tocarte tantas cosas porque no quiero que te toquen tu que te jodan a tu canal ahora el de los covidianos ahora vos habrás sentido nombrar la raza covidiana papi entre nosotros mismos nos estamos separando ¿qué es importante? si me doy una vacuna o no me doy una vacuna si pienso que la que la pandemia es real o no es real es el fondo de la cuestión no separemos más cada uno tiene derecho a hacer lo que quiera ahora los hermanos no miran si uno se dio la vacuna o no se dio la vacuna miran el interno fíjate lo que dicen los hermanos a un fumador son ejemplos medio burgos a un fumador o a un tomador no demasiado pero un fumador dice nosotros en un chasquido de dedos los podemos cambiar no podemos cambiar a un egoísta a una mala persona a un ser maligno porque viene trabajando mal y son por ciclos merecedores en velo externo nosotros lo podemos limpiar lo podemos ayudar y así es y tenemos que comprenderlo no nos van a regalar nada pero merezcámoslo vienen momentos hermosos a vos lo que te ha pasado lo vas a trabajar lo vas a ir mejorando lo vas a ir puliendo tu antena se va a ir limpiando y ellos te van a ir interconectando y dando más cosas por algo es así que ese es Diego un poco la de la historia y la gente tiene que entenderlo estas charlas son hermosas si son hermosas pero después cada uno que labure vos sos humano igual que yo vos después que cerremos esta pantalla tenés que laburar con tu familia yo tengo que laburar y ahí se ve los pingos se ven en la cancha en lo íntimo pero bueno listo manejá vos la cosa no pero está está bueno porque aparte yo quería que viste que la charla Edgardo sea así totalmente informal y está bueno lo que vos comentás porque sí lo interno es lo que marca y el trabajo interno lo tenemos digamos lo tenemos que hacer todos nosotros con nosotros mismos fundamentalmente y en ese sentido tratar de ser buenos padres buenos hermanos y después lo espiritual se dará por añadidura pero lo importante es ser un factor positivo para la sociedad en ese sentido es que es así que te piden ahora Diego disculpame los hermanos piden ejemplos no piden información a ver cómo caminas como bien decía Jesús más allá de las religiones limpia el vaso lo demás vendrá con añadidura yo le echo a mi vaso sucio le echo un agua pura indefectiblemente la voy a terminar pudriendo por eso es lo más difícil ¿qué decían? ser virtuoso no tampoco ser un santo una santa ser virtuoso trabajar una virtud y lo que vos decías antes charlar con uno bueno además te lo van a ir brindando a medida que el terreno está dado para ciertas semillas Diego por eso Rico yo te agradezco la charla tu deferencia como te lo dije fuera de micrófono tu humildad me estás entrevistando a mí cosa que vos tendrías capaz y yo no porque pasa no tengo canal en entrevisto sería una buena porción poder entrevistarte por tu desesperación entonces eso ahora viene de vos te lo dije fuera de cámara o fuera del aire y te lo digo ahora para que la gente lo escuche y eso ahora viene de la persona claro ¿entendés? no lo que pasa es que yo lo que lo que creo que es importante primero que yo no sé nada digamos sí he tenido algunas alguna experiencia de tipo UFO he tenido pero no sé nada y quiero aprender y quiero seguir aprendiendo y yo creo que y eso lo recomiendo lo recomiendo mucho en mi canal que uno se ponga en una postura de no saber digamos de que uno no sabe y quiere aprender porque si uno sabe todo el universo es cuántico y si vos crees que te las sabés todas no te va a mostrar nada el universo vas a estar siempre en el mismo lugar uno tiene que saber que no sabe yo eso lo aclaro mucho en los videos que hago uno tiene que saber que en esencia nada sabe y de esa forma el universo dice bueno si esa persona no sabe mostrémosle más si se lo merece también es un poco mi reflexión claro digo te digo esto también es bueno aclararlo por el tema en que ando los cuadros sí la gente se flashea pero está claro que es un grano de arena dentro de una gran playa o sea que es y cada grano tiene su verdad y la verdad está en todos lados y tiene una oportunidad cada uno entonces hoy y el que quiera por los cuadros viene el que quiera por tu lado viene el que quiera por el otro también el que quiera o sea el tema está en todo donde nosotros seamos buscadores fidedignos de que nuestro corazón nos mueva como vos dijiste en una entrevista de chiquitito que siempre la meditación que fuiste bueno ahí está el tema y acá la verdad está en todos lados pensemoslo de esa manera uno solo o una sola no se salva y no salva a nadie quien crea como bien decís vos que se la sabe está encerrado en una cápsula se come su propio su propio aire y bueno hermano hoy no es más esa persona no existe para este tiempo fijate yo lo expliqué el otro día me hizo una entrevista a Rosana no quiero secretar a tiempo te lo digo porque en la aurora en la estancia de la aurora del salto uruguayo marcaban los hermanos mayores en bajo relieve siempre se las llamaban pizarras cósmicas cerca del arroyo de los chanchos y las pizarras cósmicas tenían una inclinación de 45 no directamente sino como una inclinación para que la lea a alguien que estuviera medio a una altura uno de los símbolos estaba el signo de interrogación que ellos preguntaban hacia dónde va la humanidad hacia dónde tiende la humanidad después estaba el pez que bien sabés que el pez más allá de Jesús se decía pez es el buceador aquel que va al fondo a buscar sube a la superficie respira el aire y mantiene como la plancha tomando del cielo y la tierra a la profundidad y ahí equilibra ese es el verdadero buscador y que encuentra después estaba una cruz una cruz que bueno no quiero tampoco sacarte mucho pero todo humano es una cruz en vibración y termina el último símbolo es dos palotes con un semicírculo que a nivel simbólico significa esto si no tuviera semicírculo es dualidad pero al tener el semicírculo cósmico el paraguas cósmico nunca más dualidad y sí unidad es la era que tenemos que vivir ahora ¿entendés? entre todos podemos tratemos de comprendernos tratemos de apoyarnos hoy te tocaba la rueda todos te apoyamos giró la rueda hasta el otro todos lo apoyamos pero entendámonos y comprendámonos que viste cada uno cumple una función y la gente ¿qué nos ha enseñado en la sociedad? no, mi vida no sirve yo no tengo misión y yo no somos todos irrepetibles creo claro cada uno viene a aportar algo ¿entendés? pero aportar pero totalmente papi totalmente y capaz que la misión es cuidar a un chico quizás quizás la más grande misión sea cuidar a tus hijos y tus hijos después cuando crezcan quizás no sé sean digamos ciudadanos de bien que aporten al bien común entonces en ese sentido no importa lo que uno haga esa misión es importantísima para el universo lo que yo siento digamos cada ser humano como decís vos es irrepetible es irrepetible si existimos por algo es que existimos si no lo existiríamos bueno pero siempre miramos afuera la gente que te enseña la televisión y todo no que bello que bella y claro cada una persona no quisiera hacer lo que vos sos no por favor es un gran libro que cada uno es una página si le falta una página ese libro está incompleto yo quiero leer tu página no puedo vivir la vida de Diego pero si vos me expresas yo aprendo mucho de tu vida como vos aprendes de mí o de otros y de otros pero le poniendo leer la página diciendo bueno Diego lo suyo no le moves el piso después a mí me sacás de esto y me comes vivo porque es así pero gracias a Dios cuando nos nos entremezclamos nos ayudamos se arma un equipo vos al equipo no lo moves claro si si es así es como decís vos digamos yo por ejemplo yo soy alguna vez he intentado pintar en mi vida pero soy malísimo como pintor pero los cuadros que vos hacés son espectaculares y en ese sentido cada uno aporta su granito digamos cada uno aporta su granito y lo importante yo lo que aclaro lo que digo muchas veces en las charlas es que cada uno aparte de ser irrepetible uno tiene que entender que es un espíritu un ser divino transitando la humanidad o viviendo la humanidad y en ese sentido uno si está mal consigo mismo tiene que tratar de saber que uno es un ser divino que tiene que experimentar la realidad tridimensional de la mejor manera que pueda y soñarse de la mejor manera que pueda o sea si no estás conforme con tu vida y bueno anotate en una hoja las cosas que te encantaría hacer y hacelas disfrutalas digamos soñate soñate como un mago que puede cambiar su propia realidad digamos y poder vivenciar esa realidad es así somos a ver bien dicen eso lo llamaban mucho los alquimistas nosotros creemos que somos creadores o sea somos recreadores porque todo lo que vivimos hoy esto en otras humanidades los han vivido y nosotros lo único que hacemos nos ayudan de todo planos a sacarle el polvo para que el ciclo se cumpla entonces ahí entramos la humildad de decir pucha tenemos que ser buenos servidores no considerarnos reyes de la obra y justamente necesitamos que cada uno se sienta bien consigo mismo y que represente su obra no importa como decís vos el papá de un chico lo que fuera pero representarlo necesitamos entre todos y conformar una gran obra pero bueno esto es así entonces por eso el tema el tema es una arista no es to tema es una arista es una línea en el medio de una de una total totalidad de que por eso también nos podemos a mí me ha pasado que me ha pasado somos humanos vos también sos humano cuando empecé a dar charla un tipo vergonzoso viste y toda la historieta claro mi yo empezaba a salir las primeras charlas de cuarenta y pico de años y ellos me aclaran primero que se venden de los cuadros llename de guita ya me pararon que no firmaron cuando estaba dando las charlas que ahora empezaba la gente te empieza a durar y vos se te inflama te empezás como un globo medio y te dicen ojo no te pongas tu yo como más importante que la obra en sí misma bueno hoy ya está para mí ya está por eso hablo de esta manera no es que estoy mintiendo y estoy engordo así de que de yo no no te lo digo sinceramente pero bueno te hacen pasar las pruebas para ver cómo es si no la teoría es fácil bueno mira mirate lo que estás haciendo entonces es parte de todo esto de tenerlos más en cuenta de considerarnos entre todos de no mirar los externos no mirar los colores de piel la guita o no la guita si dónde que naciste mira vos has viajado si vos por el mundo yo también y he visto personas muy parecidas a nosotros con idiomas distintos son argentinos que hablan italiano bueno también que venimos de allá o español o lo que fuera o franceses pero es así vos te das cuenta como un alemán vos te das cuenta que más allá son más serios o algo tienen sentimientos se aflojan por el amor y bueno decir pucha los límites los pusimos los humanos está bien tenemos que vivir con límites la escuela pero porque si no seríamos un desastre pero es así por eso cada uno esté tranquilo consigo mismo abrácese la posibilidad de eso es que se abrace a los demás y bueno te felicito por tu ejemplo Diego la posibilidad de que estemos charlando como en el límite de tu casa o en el límite de mi casa no es un comedor porque tiene un límite no sé pero está buenísimo esto es lo que más llega claro si si como se llama y yo te agradezco a vos Edgardo que me permitiste realizarte una entrevista una charla en realidad una charla informal digamos porque no yo conocí tu obra pero hace muy poco no hace tanto digamos yo sé que hay gente que te conoce por ahí de décadas y bueno y tu obra habla por sí sola digamos pero yo no te conocía y tenía ganas de charlar de charlar con vos y muchos de los chicos que a veces se juntan a meditar conmigo yo medito con ellos me decían dale llamalo Edgardo entrevistalo y bueno se dio por suerte y te agradezco de corazón que hayas tenido esa diferencia conmigo a vos y vos que sentís en este momento no sé yo siento digamos que estamos entrando lo cuento en muchos videos que estamos entrando a la cuarta dimensión vos como como sentís el proceso de cambio de la humanidad sentís que parecería que fueran a pasar cosas como dicen las profecías de Parravicini cosas bastante serias pero vos sentís que la humanidad digamos a futuro hay una gran luz para la humanidad ¿cómo sentís este tiempo? mirá estamos conviviendo directamente con la cuarta dimensión la cuarta dimensión se la conoce como la profunda es la puerta que abre a otra dimensión los de los cuadros hay partículas que son de cuarta dimensión los colores son de cuarta dimensión hay cuerpos de otra es todo fíjate hay una se llama Siriana Lana eterna vos acá no la vamos a ver pero trabaja en la en la periferia astral muy pegada al humano están los egoísmos viste que está toda esa energía hay miles y miles de estas partículas invisibles a los humanos que trabajan en cuarta dimensión que van pasando y van reequilibrando el sistema todo lo oscuro marrón rojo cuando pasan lo van dejando en azul van reequilibrando un sistema astral que el humano lo sucia mucho bueno esa partícula no es vista entonces la cuarta dimensión se la conoce como la profunda porque uno no puede decir tu meto y toqué no 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 hay altura no hay profundidad y de ahí es el escalón que abre la quinta lo que pasa es justamente la quinta que hoy me hacían otra pregunta y le contesté un poco y le dije no creas todo lo que uno dice porque la verdad quien la tiene es una opinión después bien lo que dijiste vos cada uno debe discernir quien tenés delante y la quinta dimensión es muy sutil y acá vale aclarar algo también para demistificar porque la gente en realidad cree que todos vamos a entrar a vibrar en un a ver te explico hay un cuadro más clarificador hablar del cuadro hay uno que se llama pronunciación de la iniciación algo así que si quieren se meten lo van a tener que buscar está en un libro creo que es amarillo color amarillo es así es un ser amor de costado un ser amor no es que hay un nariz vos decís no no un ser amor mujer o hombre que vos ves de costado que todos los canales están en equilibrio perfecto los chakras y un montón de otras situaciones de meridianos y un montón de cosas que nosotros desconocemos tan serpientes que esa persona mujer o hombre trabajó vino trabajando y está equilibrado el sistema que pasa vos ves que la coronilla tiene abierta como una parabólica entonces hay una energía constante que llueve sobre lo humano se llama lluvia cósmica claro pero ese tipo de seres humanos son muy pocos la mayoría tenemos un paraguas como un paraguas donde uno se protege de la lluvia entonces esa lluvia cósmica rebota o está medio abierto y entra algo y no todo por eso es que hay que entender que acá hay que trabajar claro cuanto más se abre el paraguas sobre la totalidad de esa lluvia cósmica quien se la merezca la va a tener y todo ese sistema está en un equilibrio perfecto desde lo bajo y lo alto lo cósmico lo dimensional y todo aquello que es principio y fin entonces hay que entender esto porque si no cada persona se queda dormida en los laureles que si no ya está la una no sé qué no hay que merecerlo hay que sudar los hermanos hablan del overol espiritual hay que suciar el overol hay que mancharlo y romperlo y llenarlo de sudor ya basta tanta información a ver qué haces nosotros somos grandes hablando viste o sabemos de tal y tal cosa el tema es que nos falta trabajo es como pasa en un colegio vos tuviste la teoría y la práctica entonces en esto es lo mismo yo trato de ser realista con las personas para que nadie si laguras lo vas a obtener no te preocupes si no laguras nada nada de regalo y acá por qué hablan de siempre se habló de un cuarto de la humanidad sí un cuarto que va a ser salva ¿por qué? entonces contradice lo que la gente dice porque hay que ver quién lagura ministra ¿cuál te pasó como ingeniero arquitecto era? arquitecto arquitecto ¿no? sí, sí, sí arquitecto bueno vos cuando entraste en primer año ¿cuántos eran? mil sí, enamorados un montón ¿cuántos se recibieron con vos? no, poquito ¿cuántos se recibieron con vos? mirá, te digo entramos en la escuela de la tierra es igual sí, sí, perdón dale, dale, dale no, que era bueno, es lo mismo es lo mismo éramos muchísimos y nos recibimos 5 o 6 de la camada que yo entré éramos muy poquitos los que nos recibimos bueno, en la tierra 5 o 6 es lo mismo o sea, todos entramos todos estudiamos ¿quiénes son los que se reciben en maestrías? eso es la ley de merecimiento entonces hay que entender que al estar en una escuela hay que estudiar mirá, yo fui bajo para la escuela terrestre no me puedo poner como ejemplo entonces me rateaba me rajaba me pasó un botón ah bueno somos dos bueno bueno, pero te recibiste pero vos ¿cómo se llama? lo que vos decís está bueno yo siempre también a veces cuando hago algún video siempre aclaro que yo no sé si soy salvo tampoco o sea, por hacer el video yo lo que hago es cuento cuento un poco hago catarsis más que todo cuento las experiencias que he tenido con una forma de catarsis y también no sé eso no porque por hacer el video no significa que yo sea salvo digamos o sea tengo que seguir trabajando y trato siempre de ser mejor papá digamos mejor papá y mejor hermano y en ese sentido nadie en la tierra tiene la garantía de ser salvo o no pero si estamos ante lo que vos decís que se siente cada vez más fuerte la cuarta dimensión y cada vez más se ven más naves en el cielo y claro fijate Diego también es duro decir esto mucha gente me comparte videos de naves ahora como estamos en el momento estos ciclos ciclos positivos ciclos negativos somos ciclotímicos y la ley es de ciclos indefectivamente entonces ahora estamos en un ciclo negativo que está por terminar y en ese ciclo negativo está permitido dentro de un orden que parezca un desorden causar que la oscuridad se muestre para que el humano en sus aprendizajes vaya capacitándose en estos entonces hay mucho avistamiento de naves y me me da pena decir muchas veces más allá que yo no tengo la verdad pero cada uno que busca investigue es muy de lo negativo inventos hay humanos como terrestres de potencias trabajando seres negativos E.T. trabajando mostrando imágenes naves que te das cuenta que te montaba un teatro cuando vean los de la luz se van a dar cuenta que no tienen nada que ver cuando vean los hermanos mayores como hubo en una época de 75 para atrás los hermanos mayores luminosos verdaderos se van a dar cuenta la diferencia entonces tratemos de entender que hay que sentir también vale esto para la gente como nosotros qué parámetros tenemos para saber si nos parece una nave un ser no tenemos un libro para decir a ver este este no no es el interno es el interno aprender a sentir que ahí viene lo que vos dijiste en un momento ponele conmigo lo mismo la gente tú tú gente que diga nah este es un trastorno la verdad bueno lo que siente cada uno lo verdadero yo sé si viví o no viví las cosas pero en este tema de los hermanos mayores también confiar en los sentidos no hay una regla no hay nada para poder medir por más que luminoso que sea o hermosa o hermoso el que aparece tú sentís y dices no atento pero vamos a mirar bien a ver si por debajo del manto muestra la cola y si sentimos que sí que hay que hacer que esto es importante cada uno tiene una religión que profesa no importa si es budista católico lo que fuera cuando aparece un ser que uno no sabe se le apareció una nave tiene que enseguida pensar en lo que más tiene fe si es Dios Mahoma no importa todo lo que sea afín a esto que yo he crecido y para mí es luz si es afín se manifiesta si no es afín se va a cortar ese es el parámetro del sentir para saber que no estamos regalados lo que venga no, no estamos regalados lo que venga tratemos de ser maduros de sentir más allá de que veamos seres de alta graduación espiritual pero a los negros también tienen alta graduación espiritual los pasos trabajan para otra cosa están dentro de un plan general entonces es importante sentirnos seguros aunque no conozcamos el tema yo se lo digo muchas veces hay gente que los quieren contactar o el plan espiritual también y no me agarra a mí y me niego y digo pero entonces digo está pensando que más tenga fe y deja de que sucede si se corta es porque no viene por un buen un buen ángulo o no o tenés cuidado por vivir encubierto si no dejate llevar ellos saben cómo qué necesitan hacer de vos siempre andate con el pensamiento y esa es una buena regla para estar tranquilos porque el plan espiritual no es como nosotros los que no vemos más solamente vos viste pero bueno después hay cosas que suceden en la cuarta dimensión que la profunda la invisible donde moran un montón o sea la nada no existe Dieguito la nada que nosotros consideramos nada está más completa que el todo porque la nada es parte de la cuarta dimensión mucha gente le digo muchas veces a la gente acá yo estoy en un lugar hay verde estado de de sereno en el lago pueblo donde vos ve árboles y playas pero después los habitantes que hay invisibles ni te das cuenta y que moran en la parte invisible en la parte de la cuarta dimensión o sea y ellos hay miles y miles familias y nosotros entramos los güeyes y queremos que somos los güeyes bueno por eso digo para cortarte no tan demasiado es importante sentir esto internamente lo que le pasa a uno si tiene un evento así multidimensional digamos si es positivo o no si si está 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 buenísimo digamos y con y con respecto al libre albedrío depende del nivel evolutivo el libre albedrío vos como lo sentís eso está íntimamente ligado digo te voy a explicar algo más o menos que no hay determinismo absoluto pero hay determinismo nosotros al nacer si somos de medio pelo para abajo a nivel espiritual imagínate como cuando dicen dale un revólver a un mono y el mono te va a matar va a hacer desastre no por él sino porque uno le dio un revólver no está capacitado para tener un revólver en esto es lo mismo como ignoramos cada humano que tener interno tiene ganado está la ley de la evolución y del libre albedrío yo lo explico de esta manera ponéle yo ponéle soy un palote y estoy rodeado por paredes cuatro paredes si me vienen de arriba cuanto menos evolución tengo las cuatro paredes me tienen como pegado que son determinismo enfermedades pérdidas ganancias en el sentido espiritual cuando me voy a morir en la medida que yo si fuera una persona por el interno que vengo laburando me voy capacitando esta pared me va dando oxígeno me va dando aire se va abriendo y empiezo a decidir algunas cosas los hermanos mayores tienen libre albedrío total deciden cuándo de qué manera porque son ven las causas ellos son los únicos que saben el principio al fin del principio de su vida oscura o más negativa al final que son seres de luz nosotros no podríamos saberlo porque es capaz que un hijo un padre o varios fue alguien que yo terminé matando y hoy nos ponen juntos porque tenemos que liberar cosas que tenemos entonces mayormente el humano está condicionado porque si no como decía Einstein Dios no juega los dados con los destinos de la humanidad y es así o sea si no se era un quilombo y el quilombo no existe aparece un quilombo hay un orden perfecto porque si vos mirás para atrás tu vida Diego te vas a dar cuenta que humanos invisibles que te cambiaron la ruta que vos querías hoy sos tal Diego pero vos decís mira si me agarras esta ruta hoy yo mismo no sé si estaría vivo Diego no sé si estaría en el quilombo no sé si estaría en el quilombo si es verdad lo que vos decís digamos el condicionamiento digamos estamos muy condicionados y es una escuela yo lo que siempre también repito mucho es que la tierra es una escuela no es una prisión hay mucha gente que la ve como algo aprisionante pero en realidad es una escuela uno tiene que tiene que aprender el por qué está acá y cada uno tendrá que aprender set de diferentes cosas cosas diferentes digamos así es así es vos lo sabés mejor que nadie porque has estudiado es así vos te rateás te vas para acá te decís bueno vas repitiendo años está todo bien y acá lo mismo por eso hay que pensar esto es bueno para la gente pensá en lo trascendental cuando voy a hacer algo porque el humano es enseguida quiere pelear quiere egoísta vanidoso no sé viste ponele bien y alguien nos golpea y HDP pero pero si vos pensás que hay gente si sos comprensivo en que no lo hacen por mal muchas veces y pensás en lo trascendental venimos a desanudar nosotros venimos a desanudar a liberar si yo quiero acá no quiero más anudar yo quiero si mañana me lo permiten y mi boletín está más azul que rojo quiero ir aunque sea una escuela un poquitito mejor ¿me entendés? pero me la tengo que para eso que no tengo que hacer nuevos nudos no, este amigo mirá lo que me dice este me jodió con el auto cada uno el problema es del otro no es un facilismo lo que digo es comprensión y liberá ya está es tu historia hermano yo qué sé caminá por donde quieras caminar entonces es eso justamente pensemos lo trascendental no cuando oligamos viste y todo así en vez estamos anudando y anudando o sopapitas como bien se dice una sopapita pegada a él y todo eso no deja de tener una corriente de energía que a mí me limita en vez de despego mi sopapa hermano hacé lo que vos quieras eso es tu derecho yo también haré lo que quieras elijo cuál es mi rumbo pensemos no trascendental pensemos que estamos de paso nadie queda acá de semilla es una escuela que nos dan un uniforme que tiene fecha de vencimiento ¿me entendés? y hay que dejarlo en algún momento es que lo otro donde nos encontramos con gente afín familiares amigos hasta familiares que unos niños conoció y son verdaderamente familiares por ley de afilidad eso es lo que yo quiero la muerte es un paso como decía no te voy a enseñar a vos cosas que vos sabés mejor que yo la teoría de la reactividad él decía a la velocidad de la luz no es que se destruye la forma pasa la invisibilidad mantiene la forma pero ya pasó un estado que el hombre no lo ve pasa con la muerte el vestido es el que queda acá porque lo exige la tierra lo tiene que transformar y lo verdadero que no pesa nada es invisible va para el otro lado es un paso hay cuadros por eso en esto hay cuadros también que hablan de eso se llama la estrella de sabiduría uno ponele el cuadro está un tipo que se muere cualquiera una tipa que se muere que nos llevamos al otro lado nada solo lo vivido solo lo vivido lo único real es la experiencia que se llama tesoro o estrella espiritual según el color de la estrella vos te vas llevando mucha riqueza a tesorar que no te la toca a nadie no te la roba a nadie ¿entendés? no, no es espectacular no, dale porque si no vos dirigí la historia dale no, no está perfecto lo que estás lo que estás contando ¿cómo va a ser la humanidad del futuro? una vez que pasen estas digamos estas cosas que están predichas que van a pasar que muchos lo llaman apocalipsis los tres días de oscuridad Parravicini mostraba una serie de profecías y yo creo que lo que viene para la humanidad va a ser increíble el pasaje de los que nos podamos recibir y tengamos la suerte de poder vivenciar la tierra de la cuarta dimensión va a ser increíble una humanidad digamos cósmica de ahí viene la palabra cosmopolita yo siempre lo aclaro en los videos los ciudadanos del cosmos ¿querés comentar algo sobre eso? mirá Diego cuando pase todo lo que tiene que pasar no hablemos de Argentina porque ya esto trasciende al mundo ya la escuela en general va a haber cambios la tierra está enferma el humano que la habita está enfermo y bien hablan muchas veces las crisis depurativas después de una crisis depurativa la tierra va a estar mejor el humano que habita esa tierra va a estar mejor hoy estamos todos enfermos y la tierra se quiere despulgar ya está en un momento dice sacame todo lo piojo y las pulgas que tengo encima que somos nosotros ahí entra una orden se habla de esa nueva era o era de luz donde la humanidad que haya merecido y haya trabajado por eso que se lo merezca va a vivir más de mil y pico de años terrestres sin enfermedad en unos 25 años eternos conviviendo directamente con los hermanos de luz que hoy vemos en una nave como podés estar con vecinos tuyos o familiares sentados van a estar ellos sentados transmitiendo palabras vivas de sus lugares que van a ser como de golpe nos transmitieron un libro entero eso no te lo borra nadie más porque te queda grabado a fuego adentro conviviendo con los hermanos mayores de luz esos hermanos que se lo merezcan no va a haber matanza de animales no va a haber matanza entre sí tampoco de animales va a haber otros paisajes va a haber se habla de 25 grados eternos no eternos tan mal dicha la palabra continuos soles distintos claro claro el frío extremo el calor extremo ¿entendés? esto esta escuela te pide eso pero después esos que se merezcan por eso no va a ser tantos por eso es que laguremos si yo estoy enfermo necesito sanarme ser sincero conmigo mismo y decir y bueno voy a laguremos tengo una úlcera tengo no sé gráficamente hablando no quise que sea real pero es así le digo por eso este momento ¿cuál es? si informemos no pero actuemos seamos actores de nuestra propia historia representantes actorales principales de nuestras propias obras de teatro yo por eso muchas veces digo que también es bueno esto por lo menos yo lo uso a mí me hace bien viste que uno su propia vida la vive pero lo bueno muchas veces es decir bueno me voy a sentar en el teatro solo ¿no? no hay más espectador porque mi obra es me siento me pongo arriba del estrato del estrado me empiezo a fijarme como si fuera un externo a ver cómo cómo actúo soy un desastre acá no sé qué de esto bueno listo después me vuelvo a subir y digo bueno el haberme mirado de esa manera me ayuda a ver dónde tengo que trabajar estoy actuando mal o estoy representando mal mi papel y ahí vi de dónde viene la mano me vi rengo me vi esto me vi aquello eso hace bien muchas veces para también ser más humilde reflexionar entenderse no sé le preguntan a gente yo no sé por dónde viene mi problema no si vos lo sabes tu espíritu lo sabe para este problema trata de escucharlo trata de mirarte sea actor pero también sea espectador de tu propia vida para poder fundir todo claro qué bueno la verdad lo que estás comentando es genial digamos para que la gente también se pueda imaginar de una manera diferente también yo lo he utilizado mucho en mi vida y me ha servido en momentos donde los cuales me sentí muy agobiado de tratar de imaginarme de otra forma y tratar de construirme que es la arquitectura de la vida digamos nosotros cuando vamos al colegio por lo general no nos enseñan a poder construirnos internamente estamos siempre haciendo cosas hacia afuera digamos pero la verdadera arquitectura es hacia adentro y fundamentalmente espiritual pero vos hacia adentro podés construirte de la manera que quieras y podés reinventarte de la manera que quieras digamos desde ser un pintor desde ser qué sé yo un albañil mejor o ponerte tu propia empresita de algo y estar y en ese sentido sentirte mejor con vos mismo y obviamente que si uno está bien con uno mismo el resto de la sociedad también lo va a disfrutar eso totalmente porque somos energía hay un dicho que dice ponéle que uno tuvimos los dos mirando dos tres cuadras para allá y vemos un tipo o una tipa no lo conocemos ninguno de los dos ni sabemos el nombre ni nada vemos qué buena onda de esta persona no sabemos nada el tipo o la tipa está vibrando en su en su acción en su trabajo y se va el tipo no lo conocemos pero nos brindó todo un choque de energía positiva como al revés el que no lagura o de lejos o esta o este bueno esto somos como somos vibración la vibración no tiene límite porque fíjate el pensamiento es esa verdadera velocidad que tenemos los hermanos manejan la energía del pensamiento pienso estoy pienso en Marte ya estoy que tendría que ser así nos falta pero bueno lo mismo pienso en tal en piso lagurar y bueno mi energía está abrigando en la medida que yo trabaje mucho más abriga es mucho más extensa es mucho más amplia y abrigo capaz que a kilómetros no porque me quiera nada no estoy hablando de mí digo el trabajo llega como el de este trabajo también llega ¿entendés? por eso que la única ley acá es laguremos viste no hay otra no hay un pergamino no hay que firmar nada no hay que estar no sé rezando todo el día o lo que sí podés todo sirve pero el laguro te lo piden acá fíjate los grandes yo he visto acá me ha pasado no voy a dar nombres pero yo llegué acá a Bolsón hace casi 20 años y viene con un amigazo hoy ya no está pero un ser especial bueno yo le digo Chiche yo quiero conocer acá hay Refugier imagínate hay altura de Tern está está la está la Corricía de los Andes el límite con Chile estamos a menos 50 kilómetros de Chile tenemos el Pintiquitrón que está acá atrás que si querés voy a hacer una cosa deforme pero a ver si la ves a ver ¿ves algo? sí bueno se ve se ve en el fondo se llega a ver como digamos algunas montañas puede ser se ve la cordillera ese es el Pintiquitrón que es la precordillera estamos en un valle cordillerano entre el Pintiquitrón y a mi espalda está la cordillera que es la división con Chile y yo le digo y este es un tiene dos mil no tiene mil ochocientos es bastante alto igual le toqué el corazón arriba una sola vez no se le puede tocar el Pintiquitrón quiere decir Mapuche cerro colgado de las nubes pero voy a esto me fui tanto estaba diciendo ¿qué te iba a decir? me fui ¿qué te iba a decir? no sé yo también te estaba escuchando ah en el refugiero pero te digo Chiche yo quiero conocer un refugiero que esté arriba de todo claro o en el hierro sur o lugares que los tipos no tienen elasticidad tienen tres o cuatro metros de nieve no tienen luz no tienen nada digo deben ser maestros de la luz bueno digo no es así te das cuenta que no importa el lugar que estés sino cómo trabajes cómo te conectes dentro de una ciudad o en un lugar más más alejado o en un lugar más crudo ahí entendés que la historia va por otro lado lo que vos crees que tendrían que tener maestros te digo los libera ojo porque pero bueno voy a este por eso muchas veces hacemos fantasías nos pasan humanos no me voy a la montaña yo estoy viviendo en un lugar es un apostar privilegiado lo amamos pero yo extraño Buenos Aires aunque te parezca mentira ¿entendés? al otro día fui tuve que ir que bueno estuve andando medio rengo tuve que ver gente que por el tema futuro de lo que pueda si tengo que cumplir alguna función o no fue muy rico los contactos que tuve de gente y no sabés el asfalto la ciudad vos decís este tal el tomate y pero es así yo también viví toda mi vida en Buenos Aires vos vivís en Buenos Aires claro yo vivo en Buenos Aires y toda mi vida vivía acá más allá que viajaba un montón y el y el y el contacto digamos más importante que tuve de tema UFO fue acá en Buenos Aires o sea bueno y bueno es así ¿qué indica eso? si es una no importa donde estés en el planeta es una cuestión vibracional así es y los hermanos que son los que nos buscan no nosotros los hermanos ellos saben que a tal fecha a Diego los tenemos que contactar papá vos no te acordás que te comprometiste con ellos ellos te van a contactar en tal lugar bueno esto es así pero ahí te das cuenta que nosotros vivimos mucho la fantasía nosotros vivimos en una postal acá si está todo lindo pero hay de todo como en todos lados el paraíso terrenal no existe no existe o es una sola casa la tierra o es una sola escuela la tierra bueno eso nada más un poco que quería decirte porque yo venía acá y quería ir a ver voy a ver a Jesús alguno ahí y viste y me importe con cada uno que bueno no importa claro pero igual es muy lindo paisaje ahí donde estás en el bolsón yo no conozco el bolsón no he ido al sur espero alguna vez conocerlo de ir al sur digamos bueno te agradezco Edgardo por la por la charla hace una hora que estamos que estamos hablando y me parece que que bueno que has contado muchísimo de lo que es el trabajo interno realmente que tenemos que hacer y a mí me digamos me siento muy muy agradecido porque me hayas permitido charlar con vos Edgardo y de conocerte digamos y de conocer nos conocíamos Diego yo te agradezco a vos te lo dije fuera a mi cómodo te lo repetí en una parte de la entrevista tu humildad de querer entrevistarme habla bien de vos vos tenés tus contactos tuviste tus cosas y en esto como en todos lados por eso la gente tiene que entender en este tema que diría la gente no acá están los contactados están aquel que viajó esto hay mucho más de yoísmo egoísmo de pisarte la cabeza porque acá es difícil comprobar nada claro si yo lo digo siempre yo lo digo siempre eso que por ejemplo la gran mayoría yo te diría casi el 100% de las historias de tipo UFO vos no tenés nada es muy difícil aunque tengas una foto la foto puede llegar a ser trucha digamos o puede ser entonces es muy difícil comprobar nada es una historia digamos y la gran mayoría inclusive como se llama Siragusa que yo lo nombro mucho en los videos él siempre cuenta que estuvo 20 veces en diferentes naves de digamos de la confederación galáctica por llamarlo de alguna manera y no hay foto de ninguna nave es una historia que cuenta él que por supuesto la gente lo seguía y era muy digamos había detrás un background que lo apoyaba digamos que él estaba diciendo la verdad pero inclusive el contactado por ahí uno de los más grandes que fue Siragusa está la historia digamos los bocetos que él hacía de los seres pero es muy inclusive para uno mismo vos querés decir por ejemplo yo de mi casamiento tengo fotos tengo un video de mi casamiento pero por ejemplo de los contactos UFO que he tenido que no han sido tantos pero no tengo nada más que el recuerdo digamos lo que tiene que llegar si es palabra viva llega si vos me contás a mí o a tu gente lo que estás hablando y es palabra viva no lo leíste llega ahora entendamos que va a llegar la palabra viva no lo he leído la gente va a intuir no, este me está tirando el libro que leí y no dice que el libro leyó esto es así entonces el tema es que también hay que entenderlo porque la gente adora mucho adora enseguida te pone arriba un pedestal no entiende que hay que mirar bien saber que es un humano como cualquiera no es un privilegiado y bueno va entrega esto buenísimo como un amigo vos que has sido un amigo vos al amigo lo querés como es lo negativo lo positivo no lo idealizás porque si no no es amigo tuyo bueno así tiene que ser también esto y Siragosa fue un gran contactado tenía relación con Ángel María Tona en la estancia laboral yo de ahí después tuve relación compartimos escenario con su discípulo Giorgio Borgiovanni el de los estigmas en BAU en el BAU en un hotel y ahora yo lo comenté a Alicia creo que es una de tus oyentes que también están con Giorgio Borgiovanni yo este año iba a viajar a Italia y no este año no perdón el año anterior y justo agarró la pandemia y tenemos una entrevista que querían tener una entrevista conmigo en Roma iba a ser Giorgio y Giorgio Claría que es también una persona súper buena un tipo investigador del tema italiano y está el otro que vive en Milán que es este que saca fotos y filma Antonio Ursi pero Antonio Ursi claro están todos dentro del grupo de Borgiovanni claro y en realidad la entrevista va a ser con Giorgio y Claría y bueno no se dio no sé si se va a dar por todo esto pero yo lo conocí en el BAU 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 y Siragusa me lo han contactado creo que falleció me parece Siragusa Siragusa falleció en el 98 más o menos hace bastante tiempo la gran mayoría de los contactados así más importantes del siglo XX ha fallecido Enrique Castillo acá latinoamericano también falleció hace poquito y yo justo la semana que viene voy a tener una charla con la hija de Enrique Castillo que también me permitió digamos es un lujo me dijo si hablame llamame y por el intermedio de un contacto me pasaron el teléfono de la hija de Enrique Castillo voy a hablar con ella para que bueno cuente las experiencias del padre y está bueno es historia es historia pero muchas veces pasa a mí me pasa gracias a Dios agradezco de haber estado con Pedro Maniuk y con Ángel María Tona y con Ángel Quisto a Corvalanis en Escapilla y hay que seguir para adelante está bueno esto como historia pasa con Aurora hoy no puedo no hablo más de la Aurora porque no se puede ir a la Aurora no te abren las puertas para ti entonces lo importante es que nos pasa todo como humanos vamos para adelante porque vienen nuevas cosas esperanzadoras y nos va a hacer crecer y en el tema pasa lo mismo porque está reservado casilleros donde nos dan informes o info o situaciones que la estamos necesitando y ahora estamos cerca de eso en nuestra Argentina y en Chile y todo eso pero bueno Diego no te quiero robar más tiempo gracias a vos por tu ejemplo por tu deferencia por lo buena persona que sos que transparentás y bueno a lo que necesites ya está esto ya lo tiramos a otra cosa Maripor gracias te mando un abrazo grande y lo que necesites es contar conmigo bueno un abrazo hermanito nos vemos gracias chau chau a vos papi chau